16 de diciembre a las 2 de la tarde, Bolivia entera, vamos a llevar también una concentración nacional donde se va a realizar en la Blanco Galindo, donde todos los departamentos y federaciones vamos a ser partícipes y esta concentración va a festejar los 12 años de gestión de nuestro proceso de cambio y también vamos a respaldar totalmente a nuestro único líder, a nuestro único presidente que trabajó honestamente por el país, a nuestro hermano Evo Morales Ayma que acá nuestro presidente Evo Morales Ayma tiene todo el respaldo y acá ninguna oposición va a seguir mintiendo al pueblo boliviano